La buena noticia de no reportarse fallecidos por la COVID-19 en Cuba inició hoy el análisis de la situación epidemiológica nacional, sobre la que el director de epidemiología del país, Dr. Francisco Durán, detalló que al cierre del domingo 4 de abril, 21.200 PCR fueron analizados, resultando positivos a la enfermedad 1.066 personas, lo que evidencia la complejidad y la alta transmisión de la enfermedad en el país. Comina la transmisión autóctona de la enfermedad en nuestro país, después de las medidas que se han entrado por Comisión Sanitaria Internacional para la regulación de los viajeros que arriban a Cuba. Por provincias, nuevamente el mayor número, la dada, 556, llegando con 124, una cifra muy elevada, y son las razones por lo que, sin ensombrecer la alegría del triunfo del equipo, pueden hacerlo con un poco de más orden para evitar un incremento mayor del contagio. Matanzas, con 118, Nuevo Delgado, Santiago de Cuba, 78, Pinar del Río, 44, Santi Espíritus, 32, Ciego de Ávila, 20, Villa Clara, 18, Mediarete, 14, Ileal que Artemisa, Camagüey, 13, Cienfuelos, 11, Sobrantálamo, 9, Orguín, 8, Lasturo, 6, y el municipio especial Isla de la Juventud, diagnostica un caso de COVID-19 en el día de ayer. Durán comunicó que en las terapias intensivas se encuentran 71 pacientes, de ellos 32 críticos y 39 graves. En las últimas 24 horas se otorgaron 881 altas, con las que se registran 75.127 pacientes recuperados. Durante el habitual espacio televisivo, la doctora en ciencias Miradis Limonta, gerente de proyectos de candidatos vacunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CGB, actualizó sobre la primera etapa de la fase 3 de ensayos clínicos del candidato anticovid a DALA. El 22 de marzo comenzó, después que recibimos la aprobación por la autoridad reguladora, el estudio clínico fase 3, que lo desarrollamos en los municipios de Santiago de Cuba, Bayamo y Guantánamo, donde se aspiraba a incluir 48.000 voluntarios. Esos 48.000 voluntarios, como ya se conoce, el sábado fueron incluidos y recibieron todo su primera inmunización en solo 10 días porque el esquema de ABDALA es un esquema de 0, 14 y 28 días. Es decir, en tan solo 28 días, los individuos reciben las tres dosis del candidato vacunario. La doctora Miladis Limonta informó que 12 sujetos que participaron en los ensayos clínicos resultaron PCR positivo, por lo que llamó a mantener los cuidados y las medidas de protección. Recapamos la atención a todas las personas que se incluyen en el estudio. Es importante que mantengan el cuidado porque ya estos individuos salen del estudio y no aportan a la eficacia, que es lo que se quiere evaluar una vez finalizadas las inmunizaciones. Es decir, la eficacia se evalúa con aquellos individuos que recibieron las tres dosis y no tuvieron el PCR positivo, no enfermaron. Sobre la importancia, eficacia y seguridad de estos candidatos, la representante del 6GB comentó, Es importante porque puede favorecer que las personas puedan no enfermarse o aquellas que se enfermen tengan una enfermedad que no llegue a la gravedad. Puede ser que sea leve o moderada. Es decir, eso es parte de lo que se está evaluando en el estudio clínico también que estamos desarrollando. A partir de las evaluaciones que se han hecho durante los estudios clínicos fase 1 y fase 2 y hasta este momento se ha demostrado la seguridad del candidato vacunal Abdala. Reporta Cuba, 1.066 nuevos casos, ningún fallecido hoy por la COVID-19 y 881 altas. Soy Aymara Vigil, para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. El Hospital Camagüeyano. ...necopsetras, neonatólogos, pediatras y salvavidas de Camagüey, así como de la vecina provincia de Ciego de Ávila. Según el director de la instalación clínica... ...el SARS-CoV-2 durante el más reciente rebrote de la COVID-19, obligado a redoblar esfuerzos de especialistas en cirugía, anestesiología, reanimación, ortopedia y traumatología. Además de la... ...13 municipios, un laboratorio de biología molecular, cuyos profesionales que enfrentan la pandemia serán vacunados en los próximos días, con el candidato cubano Abdala, con dosis espaciadas en ciclos de 14 días, acción que fortalecerá el propio sistema de asistencia de una población de cerca de 800.000 habitantes. ¡Gretel Gómez González es una joven... ...de este Santiago de Cuba, una joven universitaria del Grupo de Valientes, nos cuenta sus experiencias en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en el centro de aislamiento ubicado en la sede Mella del Alma Mater Oriental. ¡Gretel Gómez González, soy estudiante del segundo año del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García! Hacíamos generalmente labores de servicio, higienización, la alimentación, la ropería. Estuvimos atendiendo directamente con pacientes positivos. ¡Gretel, cuando comunicaste en la casa que habías decidido dar tu paso al frente en los centros de aislamiento! ¿Qué dijeron mamá y papá? Me dijeron que se iba a dar el paso al frente. Tenía que ser una voluntaria responsable y no una voluntaria suicida. ¡Gretel, qué fue lo más difícil para ti en este centro de aislamiento! Bueno Sergio, yo creo que el factor psicológico es lo más difícil, en el sentido de que es una enfermedad invisible. También uno debe perder el miedo. Nosotros estuvimos en el mismo cuarto que muchos de los pacientes, algunos tosían y afortunadamente ninguno nos contagiamos. ¿Venciste el miedo, Gretel, protegiéndote? Sí, sí, claro. Nosotros cumplimos con todos los protocolos de seguridad. Gretel, tú que estuviste en zona roja directamente con los enfermos que padecen la COVID, ¿qué le puedes decir a los indisciplinados que todavía no entienden ni asumen la percepción del riesgo? Se percibe cierto índice de indisciplina. Por tanto, digamos, a conciencia de las personas mayores, a los jóvenes en general, y pensar que esta enfermedad le puede tocar a cualquiera. Gretel, ¿la experiencia que sacaste de tu paso por el centro de aislamiento? La experiencia del compromiso que eso entraña, de la juventud que de forma voluntaria se suma a las tareas de impacto para el enfrentamiento de la COVID. Yo creo que también es una sensación de patriotismo, de cubanía, de santiaguería. ¿Qué tiempo te pasaste ahí? 17 días, 10 de trabajo y 7 de aislamiento. Gretel Gómez González, estudiante santiaguera del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García en La Habana, presente como voluntaria en los centros de aislamiento de la ciudad heroica para apoyar la batalla que libramos en Cuba contra la COVID-19, y participante también en la fase 2 del ensayo clínico del candidato vacunar a Dala. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó hoy en su cuenta en Twitter la desigualdad y la pobreza que impiden en Estados Unidos el acceso a los servicios de salud a millones de ciudadanos. En esa red social, el titular de Relaciones Exteriores de Nuestro País reiteró el embate negativo de la COVID-19 en el pueblo estadounidense, cuyo gobierno pudo evitar más de 400.000 muertes por la pandemia de haber tenido una respuesta efectiva a la enfermedad. Recordó que según datos publicados por la prensa estadounidense, ese país ha registrado más de 30 millones de casos desde el comienzo de la enfermedad, al tiempo que reportan más de 555.000 muertes por la COVID-19 que ubican en el país, entre los más afectados a nivel global. Recientemente Rodríguez enfatizó en que Estados Unidos existe un sistema diseñado para lucrar en vez de servir a la sociedad. El programa de actividades se desarrollará de manera virtual, de conjunto con el Instituto Cubano de Amistad con los pueblos, y las organizaciones políticas de masas y sociales. La CTC convoca este nuevo evento como homenaje al legado del comandante jefe Fidel Castro Ruz, los aniversarios 60 de la victoria de Playa Girón 82 a la Central de Trabajadores de Cuba, y 60 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El colectivo de la empacadora Raúl Cepero Bonilla en Camagüey recibió hoy la bandera de vanguardia nacional y que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. En esa industria de producción de alimentos, que hoy justamente cumple 93 años, los resultados avalan la consagración de técnicos innovadores y del personal de mantenimiento, quienes sostienen en funcionamiento las viejas máquinas. La directora de la empacadora Raúl Cepero Bonilla, Milena y Rodríguez Suárez, ofrece detalles del sobrecumplimiento de los planes. Nosotros cumplimos las unidades físicas, el 122,8, está en 970 toneladas de los diferentes surtidos, del sacrificio de red, de los cerdos, de la parte de los embutidos y las otras cajas en conservo. El cumplimiento de las ventas a un 120 y los indicadores de ingresos que nos dieron utilidades fueron al 119%. Tenemos que decir también que en la parte del trabajo de la COVID, debemos decir que nuestro centro no ha sido señalado con ningún trabajador que se nos haya enfermado, es decir, que han estado frente a las producciones para darle satisfacción a los centros de aislamiento. Y no han detenido las producciones ningún día. En ningún momento. Hemos trabajado diariamente, ininterrumpidamente, para poder satisfacer esas demandas. Por la labor en el año 2020, el Comité de Base de la UJC recibió la distinción Jóvenes por la Vida por los aportes a las tareas de enfrentamiento a la COVID-19. Y en cinco oportunidades, el colectivo de la empacadora Raúl Cepero Bonilla en Camagüey ha resultado el mejor centro de la industria cárnica en el país. Mijosopi Favelo Pinares, Noticiero Nacional de Raúl. Ciego Plus Ratificaron la condición de colectivo Vanguardia Nacional, máximo galardón que tolga la central de trabajadores de Cuba. En la mencionada empresa se producen unos 68 tipos de tuberías y piezas de gran utilidad, lo cual contribuye al desarrollo de las inversiones hidráulicas en el país y de otras esferas importantes como la agricultura y la pecuaria. Sergio Barrio García, director de la entidad, reconoció que el esfuerzo de los trabajadores merecedores del alto estímulo sindical. El esfuerzo de los trabajadores fue muy intenso para el campo, la medida está que hay de distanciamiento físico, actividad que es de brigada, trabajar en brigada es un tema bien complicado. Consideramos que el esfuerzo de los trabajadores fue tremendo y bueno, siempre con la medida de distanciamiento, las medidas que hay con enfrentamiento fueron lo que nos dieron las posibilidades de mantener los sextos años consecutivos y hasta el séptimo año consecutivo ya las condiciones de las buenas nacionales de los trabajadores. Y el esfuerzo muy importante, el trabajo de las líneas, a pesar de que la gestación de el país también es un grupo de ejecutores que hay con los insumos y bueno, el análisis fue clave. A nosotros fue clave el trabajo de la línea en la empresa que es muy destacada a nivel nacional. Ratifica colectivo avileño de Ciego Plan, condición de vanguardia nacional. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. Gracias. 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 de la Florida, Noah Valenstein, para que utilice todos los recursos disponibles para encontrar una solución permanente a este problema. Gracias. 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 Añadió. Granma accedió al trono este domingo y luego de vencer seis carreras por cinco a la selección de matanzas y de esta forma sumó su tercera corona a nuestros clásicos nacionales. Al término del emotivo encuentro, el manager de los actuales campeones del béisbol cubano Carlos Martí ofreció sus impresiones sobre esta post temporada y el juego que decidió el campeonato número 60 del béisbol cubano. Creo que el equipo luchó hasta que se llevó el juego decisivo que era este. Por lo tanto, contento con ellos, contento con el espectáculo que se dio. Y fue un gran rival el equipo de matanzas. Cinco a una cuando se puso en contra, ¿qué pasó con la cabeza de Carlos Martí? Nunca, nunca, nunca. Pero el equipo de Carlos Martí es optimista, pero el equipo siempre se vio peleando en el lado. Consiguió Granma este domingo su tercera corona en series nacionales tras vencer a matanzas de seis carreras por cinco en el estadio José Antonio Huelga. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gatos, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. La implementación de la tarea de ordenamiento en la provincia de Guantanamo propició el incremento del número de personas que solicitan empleo en las direcciones de trabajo de los 10 municipios. Cerca de 6.000 mantanumeros han acudido a esas oficinas para gestionar ocupación laboral y de ellos aceptaron las plazas ofertadas unos 2.600, según informó el subdirector de empleo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Oscar Mendoza Pérez. Y de este empleo el 47% han sido jóvenes. La principal oferta de empleo en la provincia ha estado dirigida para la producción de alimentos, de carbón, el corte de Marabú, fundamentalmente la empresa pecuaria Iván Rodríguez, cubrir plazas vacantes en el sector empresarial. Seguimos trabajando en una discusión con la parte de la agricultura en los municipios de Yatera, Manuel Tames, San Antonio del Sur, Baracoa, para buscar más fuentes de empleo en este sector que es prioritario en la provincia de Guantanamo. Además del crecimiento del número de guantanumeros que solicitan trabajo a partir de la aplicación de la tarea de ordenamiento, se distingue en el territorio el hecho de la alta representación de jóvenes y que hayan aceptado emplearse en la principal actividad económica de esta extrema oriental provincia cubana y fundamental para asegurar la alimentación del pueblo, la agricultura. Antonio Marrero, Noticiero Nacional de Radio. Un 23 minutos. Un 28 del festival de danza de Belgrado al debutar ante el público en la sala Atelji 212 de la capital Serbia. Como parte de ese evento internacional, el colectivo cubano se traslada hoy a Nobizat, capital de la provincia autónoma de Bodina, para presentarse en el Teatro Nacional Serbio. Y el día 7 lo hará en el Centro Cultural de la ciudad, Gorgi Milanovac. La editorial cubana y el observatorio cubano y la lectura electrónico como suplo de aire fresco. La lectura electrónico como suplo de aire fresco. Tres paréntesis. ...de Cuba, representada por Nisambra Suárez y Jorge Luis Agrera, y deseo de Ávila y Occidente por las siete que forman los matanceros Olga Méndez y Marcos Macías. El presidente tras su elección e investidura en la Asamblea Nacional, FUD de 66 años y apreciado por su gestión de la pandemia en el país y por su gestión económica, obtuvo la mayoría de votos del Parlamento durante una votación secreta. ...que no da tregua al sistema hospitalario del país. El mundo entero está viviendo este grave rebroto del coronavirus y en Chile hemos sido duramente golpeados por esta gran investida que tiene a nuestro sistema de salud al límite, reconoció en un acto oficial el presidente del país, Sebastián Piñera. Campesinos del municipio mayavequense de Guinness trazan nuevas estrategias como parte de la implementación de la tarea de ordenamiento para incrementar la producción de alimentos. Campesinos del municipio de Guinness en Mayaveque intercambiaron experiencias sobre la labor en cooperativas y entidades agrícolas encaminadas a reordenar el sistema productivo con eficacia económica para favorecer el incremento de los resultados y lograr mayor rentabilidad. Temas relacionados con los precios, garantía de los insumos y algunos de los productos del campo, el acarreo de la leche, necesidad del reordenamiento en el país y disposición del gremio para asumir con responsabilidad esta tarea, fueron analizados con fuerza. Raúl Curbelo Benítez, el presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonino Rojas, destacó la estrategia para la implementación de la tarea de ordenamiento a partir del incremento de áreas de uso colectivo de la tierra, la entrega de anticipo de salario a los trabajadores y la creación de módulos pecuarios para el sustento de los obreros del pelotón cañero y las familias. De la tarea de ordenamiento ya nosotros hoy encontramos con una fortaleza, ya que hoy ampliamos 277 hectáreas más de uso colectivo dedicada a la carne de azúcar con el nuevo precio que tiene y no hemos incrementado muchos cooperativistas más porque como lo entendemos son ya resolviendo, estamos haciendo varios trabajos con los mismos cooperativistas para resolver que puedan llegar entre 5,5 metros y 80 pesos diarios, que lo que estamos proponiendo y dejando, preservando 10 pesos para el cierre de junio 30 y dar un cierre económico con un poquito más dinero que puedan resolver sus problemas en la casa. La presidenta de la organización de base en la cooperativa, Capitán Alberto Torres, Eneida Rodríguez Ulloa, planteó la importancia del país de llevar a cabo el ordenamiento del sector y el análisis de los obreros para impulsar la economía y recibir un salario en correspondencia con el precio de la caña y los insumos que necesitan para producir en las plantaciones. Para de esta forma también ayudar a la parte de los directos a la producción a ganar un poco más porque realmente son los que más merecen, que están al sol, a la lluvia y demás. Cosas fundamentales que estamos haciendo es incrementar la producción con el sacrificio, con la alargada de la jornada laboral, porque si hay unos 75 pesos no puedo pensar que son 4 horas. El miembro del Buro Provincial de la ANAT de la Esfera de Educación y Trabajo Político e Ideológico, Miguel Luis Núñez Tamayo, refirió la necesidad de que los campesinos, con mejores resultados, transmitan su experiencia acerca de cómo mantener la estabilidad económica y organizativa. Que sirva la experiencia de esos productores de avanzada que hoy tenemos dentro de la organización, vinculando a todas las ocasiones de base, estimulando a los que mejor lo hacen y a aquellos que están un poquito más reservados también se incorporan a la vanguardia. El futuro de esto es enfrentar con una mejor visión, de una mejor manera, la tarea de ordenamiento. El encuentro tuvo lugar en la cooperativa Capitán Alberto Torres como parte del programa previsto para conmemorar el aniversario 60 de la Organización Nacional de Agricultores Pequeños, campesinos de Mayabeque, a tono con la tarea de ordenamiento. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Indira Dabo Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!